Síganme en Twitter, lo dejaré en la descripción, y fijado en mi canal. Lo utilizaré para publicar cuando saque videos, así puedan retuitearlos y se compartan mejor. También compartiré otras cosas que parezcan interesantes o divertidas. También pueden dejar mensajes, o lo que sea que se haga en Twitter, y yo prometo responderles. Entonces, ¿me seguirán? Espero que sí. Yo me voy, chao, nos vemos cuando me vean.